Dolor Fantasma, de Lucía Berlín. Yo tenía cinco años entonces, en la mina de Deuses Will, Montana. Cada pocos meses, antes de que nevara, acompañaba a mi padre a las montañas siguiendo las marcas que el viejo Hancock había grabado en los árboles allá por la década de 1890. Mi padre llevaba un talego de lona lleno de café, polenta, cecina y demás. A mí me dejaba cargar con un nas de ejemplares atrasados del Satellite Evening Pots al menos buena parte del camino. La cabaña de Hancock estaba al final de un prado con forma de cráter en la cumbre misma de la montaña. A levantar la vista, al mirar alrededor, solo cielo azul. Su perro se llamaba Blue. Crecía hierba en el tejado y caían como un flequillo desenfadado sobre el porch donde ellos tomaban café y hablaban, examinando pedazos de emena, entrecerrando los ojos tras el humo de los cigarrillos. Yo jugaba con Blue y las cabras o pegaba hojas del Pots en las paredes de la cabaña, recubiertas ya con una gruesa capa de ejemplares antiguos, pulcramente puestos en tersos rectángulos a lo largo y ancho de la pequeña estancia. Aislado por la nieve durante el largo invierno, Hancock leía las paredes, página por página. Si encontraba el final de un artículo, intentaba deducir los antecedentes o recomponer la historia con las otras noticias que empapelaban la cabaña. Cuando acababa de leer todas las paredes, pasaba días y días pegando hojas nuevas y volvía a empezar. No acompañé a mi padre en la primera expedición de la primavera, cuando encontró muerto al viejo. Las cabras y el perro también, todos en su cama. Cuando tengo frío, me basta con echarme otra cabra encima, solía decir Hancock. Vamos, Blue, llévame a las montañas y déjame allí. Me suplicaba a mi padre a todas horas cuando lo metí en la residencia de ancianos. No hablaba de otra cosa, distintas minas, distintas montañas. Hidao, Arizona, Colorado, Bolivia, Chile. En esos tiempos se le empezaba a ir la cabeza. No sólo recordaba esos lugares, sino que creía estar allí en aquella época. Pensaba que yo era pequeña. Me hablaba como si fuera la niña de entonces. Les decía a las enfermeras cosas como, la pequeña Lu ha leído nuestros pequeños aprendices y sólo tiene cuatro años. O ayuda a la señora a recoger los platos. Así me gusta, buena chica. Iba todas las mañanas a llevarle café con leche. Lo afeitaba y lo peinaba. Lo paseaba una y otra vez por los pasillos malolientes. La mayoría de los pacientes aún estaban en la cama, llamando a las enfermeras, zarandeando las barras metálicas, tocando el timbre. Las ancianas seniles se toqueteaban. Después de pasear a mi padre, lo ataba en la silla de ruedas para que no se cayera intentando escapar. Y yo hacía lo mismo. Quiero decir que no fingía o me limitaba a seguirle la corriente, sino que de verdad me iba con él a algún sitio. La mina de Trench en las montañas de Patagonia, Arizona, tenía ocho años y estaba morada por la violeta genciana para la tiña. Por la tarde íbamos todos al barranco a tirar las latas y quemar la basura. Ciervos y antílopes y el puma, a veces, se acercaban. No les tenían miedo a nuestros perros. Los chotacabras se lanzaban como flechas contra la pared de roca desnuda de los despeñaderos, más rojizos aún a la luz del crepúsculo. La única vez que mi padre dijo que me quería fue justo antes de que me volviera a Estados Unidos para ir a la universidad. Estábamos en la playa, en tierra del fuego, frío antártico. Hemos recorrido juntos todo este continente, las mismas montañas, el mismo océano, de arriba a abajo. Nací en Alaska, aunque de eso no me acuerdo. En la residencia, mi padre se empeñó en que debía recordarlo, así que al final fingí que conocía a Gabe Carter y que me acordaba de nombre, el oso del campamento. Al principio, me preguntaba constantemente por mi madre, dónde estaba, cuándo iba a venir, o creía que estaba a su lado. Hablaba con ella, me hacía darle un bocado por cada uno que tomaba él. Opté por darle largas. Mamá estaba haciendo el equipaje. Llegaría pronto. Cuando se recuperara, viviríamos todos juntos en una casa grande en Berkleyt. Él la sentía, convencido, salvo por un día que me dijo, se te escapan las mentiras entre los dientes, y luego siguió hablando de otra cosa. Un día la mató, sin más. Cuando llegué estaba en la cama, llorando, acurrucado como un bebé. Me contó la historia conmocionado, con detalles irrelevantes, como quien ha sido testigo de un accidente horrible. Iban en un barco de vapor por el Mississippi. Mi madre estaba apostando en el salón bajo cubierta. Resulta que permitían entrar a la gente de color, y Florida, la enfermera de mi padre, la había desplumado hasta el último centavo. Mi madre lo había apostado todo, los ahorros de toda una vida, en una última mano de póker cerrado de cinco cartas, con los tuertos de comodines. Tendría que haberlo sospechado, dijo mi padre. Cuando vi a esa cara dura riéndose con sus dientes de oro, contando todo ese dinero, a John le ha dado por lo menos cuatro mil. Cierra el pico pedante, lo cortó John desde la cama de al lado. Sacó una chocolatina Hersey que escondía entre las tapas de su Biblia. A él le habían prohibido los dulces. Era la que yo le había llevado a mi padre el día antes. Las gafas de leer de mi padre asomaban bajo la almohada de John. Las saqué de allí. John empezó a gemir y a gritar. ¡Las piernas! ¡Me duelen las piernas! No tenía piernas. Era diabético y se las habían amputado por encima de las rodillas. En el barco de vapor, mi padre estaba en el bar con Brutz Sassett, un prospector de bisbeth. Habían oído el disparo y luego, un buen rato después, el impacto del cuerpo al caer al agua. No encontré suelto para la propina, pero no quería dejar un dólar. Pedante tacaño, típico, típico, dijo John desde su cama. Mi padre y Bruce fueron corriendo a estribor justo a tiempo de ver a mi madre flotando en el agua, sangre en la estela del barco. Solo lloró su muerte aquel día, pero durante semanas habló del funeral. Habían asistido miles de personas. Ninguno de mis hijos vestía de traje, pero yo estaba preciosa y fui muy correcta. Vinieron Ed Timman, el embajador en Perú, Domingo, el mayordomo, e incluso Charlie Blom, el viejo sueco de Mujan. Y Dao, Charlie, me dijo una vez que siempre tomaba las gachas de avena con azúcar. Y si no tienes, le pregunté por hacerme la lista. Pues las tomo igual. El día que mi padre mató a mi madre fue el día que dejó de reconocerme. A partir de entonces empezó a darme órdenes como a una secretaria o una criada. Un día finalmente le pregunté por mí. Me había escapado, dijo. Mala sangre. Una molinján, igual que mi madre y el tío John. Me había fugado una tarde, sin avisar, justo delante de la residencia de ancianos, y había huido por Asby Avenueet con un pelagatos grasiento en un buit descapotable. Describió justo al tiempo de hombre moreno con malas pintas que a mí me atrae. Empezó a alucinar prácticamente a todas horas. Las papeleras se convertían en perros que hablaban. Las sombras de las hojas en las paredes pasaron a ser escuadrones de soldados y las robustas enfermeras eran ahora espías travestidos. Hablaba sin cesar de Ediet y Littlet Joet. Ninguno de los dos me sonaba de nada. Cada noche vivía en alguna aventura trepidante y descabellada a bordo de un acorazado en las costas de Nagasaki, sobrevolando Bolivia en helicóptero. Mi padre se reía, relajado y tranquilo, como nunca lo había visto. Llegué a rezar para que siguiera así, pero poco a poco se volvió más racional. Recuperó el sentido del tiempo y el espacio. Hablaba de dinero, el dinero que había ganado, el dinero que había perdido, el dinero que ganaría. Entonces empezó a verme como un agente de bolsa, quizá, y se pasaba horas hablando de oportunidades y porcentajes, garabateando números en la caja de los clines, márgenes y opciones de compra, letras del tesoro y acciones y bonos y fusiones. Acusaba amargamente a su hija, Jo, de haber asesinado a su esposa y haberlo encerrado allí, sólo para quedarse con su dinero. Florida era la única enfermera negra del hospital que accedía a ocuparse de él. Las acusaba a todas de robar. Las llamaba a negritas zumbonas o putas. Usaba el orinal para llamar a la policía. Florida y John le habían robado todo su dinero. John lo ignoraba. Seguía leyendo la Biblia o estirado en la cama, retorciéndose, chillando. Mis piernas, Jesús de mi vida, quítame este dolor de las piernas. Cálmese, John, decía Florida. Es sólo dolor fantasma. Es real, le pregunté. Ella se encogió de hombros. Todo dolor es real. Mi padre le hablaba de mí a Florida. Ella se reía, guiñándome el ojo, asintiendo. Está podrida hasta los tuétanos. Enumeraba todas las formas en que yo lo había decepcionado, desde los concursos de ortografía a mis matrimonios fracasados. Te está afectando, me dijo Florida. Ya no le planchas las camisas. Pronto dejarás de venir. Crecía en mí un vínculo nuevo. Sin embargo, nunca me había parecido un hombre amargado, o intolerante, o preocupado por el dinero. Era el mismo hombre cuyos ídolos habían sido Toreaut, Jefferson y Thomas Pinet. No estaba desilusionada. El miedo y el respeto que en otros tiempos me infundía empezaron a desaparecer. Otra cosa que me gustaba era que ahora podía tocarlo, abrazarlo y bañarlo, cortarle las uñas de los pies y darle la mano. Ya no prestaba mucha atención a nada de lo que decía. Le daba la mano mientras escuchaba a Florida y las demás enfermeras cantando y riéndose. Días de nuestras vidas, a todo volumen, en el televisor de la sala. Le daba el postre de gelatina, oyendo a John Lair, pasajes del deuterónimo. Nunca he entendido cómo es posible que tanta gente prácticamente iletrada pueda leer la Biblia con tanto ahínco. Hace falta valor. De la misma manera, me sorprende que las costureras, sin estudios del mundo entero, se las ingenien para poner una manga y una cremallera. Mi padre comía en su habitación y no se relacionaba para nada con el resto de los pacientes. Yo lo hacía para darme un pequeño respiro o para no llorar. En el tablón de anuncios había un cartel grande donde ponía, hoy es, hace un día, la próxima comida es, el próximo día festivo es. Durante dos meses, fue un martes lluvioso antes del almuerzo y de la pascua, pero después los espacios siempre estaban en blanco. Ada era una voluntaria que venía todas las mañanas a leer el periódico. Saltaba páginas y páginas, evitando los crímenes y la violencia. Muchos días, lo único que le quedaba eran accidentes de autobús en Pakistán. Daniel el travieso y el horóscopo. Huracanes en Galveston. Tampoco puedo entender que la gente se haya quedado en Galveston después de todos estos años. Me gustaba ir. Disfrutaba con la compañía de los otros pacientes. La mayoría estaban aún más seniles que mi padre, pero se alegraban de verme. Me agarraban con dedos minúsculos. Todos me reconocían. Me llamaban con distintos nombres. No dejé de ir a visitarlo. Quizá porque me sentía culpable, como decía Florida, pero también con esperanza. Seguía confiando en que al final me elogiaría, me perdonaría. Por favor, papá, reconoceme. Di que me quieres. Nunca lo hizo. Y ahora solo voy a llevar cosas para afeitarlo, o pijamas, o caramelos. Ya no puede caminar. Se pone violento. Así que lo tienen inmovilizado día y noche con un chaleco de fuerza. La última vez que de verdad estuve con él fue en el picnic al lago Merritt. Diez pacientes fueron a la excursión. Iada, Florida, San y yo. San es el conserget. Chimpancé, lo llamaba mi padre. Tardamos una hora en meterlos en la furgoneta, subiendo las sillas de ruedas en un elevador quejumbroso. Hacía mucho calor. Era el día después de los caídos. La mayoría se habían meado antes de que nos pusiéramos en marcha. Las ventanillas se empañaron. Los ancianos se reían y estaban contentos, pero también asustados. Se encogían cada vez que nos adelantaba un autobús, una ambulancia, motos. Mi padre iba muy elegante con su traje de lino claro, aunque la pechera enseguida se le mojó con las babas del Parkinson y se empapó toda la pernera del pantalón. Pensé que nos pondríamos a la sombra de los árboles, cerca del agua, pero Ada nos hizo poner las sillas de ruedas en un semicírculo de cara a la calle, junto al estanque de los patos. También imaginé que los vagabundos borrachos se marcharían, pero se quedaron en los bancos delante de los ancianos. Algunos de los pacientes olieron el humo del tabaco y pidieron cigarrillos. Uno de los borrachos le dio uno a John, pero Ada se lo quitó y lo apagó de un pisotón. Los gases de los tubos de escape, las radios de los descapotables maquiados, de los coches de chasis bajo, de las motos, el suelo vibraba cuando la gente que corría en el parque se amontonaba al llegar a nosotros y seguía trotando en el sitio hasta que conseguían esquivarnos. Empezamos a pasar la comida, a repetir el rancho, ensaladilla de patata y pollo frito, remolacha en vinagre y refrescos cool-ite. Florida y yo le servimos un plato a los cuatro borrachos del banco y Ada se puso hecha una furia, aunque había comida de sobra. Las barritas de helado se derretían y caían en los baberos. Lula y Mae simplemente aplastaron las barritas, juguetearon con ellas encima del regazo. Mi padre era muy pulcro para comer, siempre había sido meticuloso en eso. Le limpié los dedos uno por uno. Tiene unas manos preciosas. No sé por qué les da por pellizcar la ropa y las mantas. Es un acto inconsciente. Se llama flocilación. Después de comer, una mujer corpulenta con uniforme de guardaparques, sacó una cría de mapache y dejó que la tocáramos. Era suave y despedía un olor dulzón. A todo el mundo le gustó. Nos encantó sostenerlo y acariciarlo. Pero Lula lo apretó tan fuerte que el mapache le dio un zarpazo en la cara. Está rabioso, dijo mi padre. Mis piernas, gritó John. El hombre le dio a John otro cigarrillo. Ada no se dio cuenta. Estaba metiendo las bandejas de la comida en la furgoneta. La guarda del parque les dejó el mapache a los borrachos. Se notaba que el animalito los conocía se las acurrucó en el cuello. Dócil. Ada dijo que disponíamos de veinte minutos para dar una vuelta con los pacientes por el estanque y las jaulas de los pájaros o subir la cuesta para tener una buena vista del lago. A mi padre siempre le habían apasionado las aves. Lo puse delante de los desaliñados búhos reales, mientras le hablaba de las distintas aves que habíamos visto juntos. La cacatúa que parecía un puerco espín de pelo verde. El pájaro carpintero de cresta roja en el álamo blanco. Una fregata cerca de Antofagasta. Corre caminos apareándose, majestuosos. Mi padre siguió impasible, con la mirada vidriosa. Los búhos dormían o quizá fueran disecados. Empujé la silla para alejarnos de allí. Todos los demás parecían alegres, aullaban y nos saludaban de lejos. John se lo estaba pasando en grande. Florida se había hecho amiga de un hombre que hacía deporte en el parque y que le prestó su Wallman. Lula aguantaba el aparato y cantaba mientras daban de comer a los patos. Me costó subir la cuesta empujando la silla. Entre el calor y el ruido de los coches y las radios, mientras no dejaba de pasar gente corriendo. Había tanta bruma que apenas se veía la otra orilla. Basura y sobras del día de los caídos. Vasos de papel flotaban entre los espumarajos del lago Pardusco, serenos como cisnes. Al llegar arriba, puse los frenos de la silla y encendí un cigarrillo. Mi padre se echó a reír. Una risa fea. Es horrible, ¿verdad, papá? Y que lo digas, Lu. Mi padre soltó los frenos y la silla comenzó a bajar por el sendero de losas de barro. No reaccioné. Me quedé perpleja mirándolo. Pero entonces tiré el cigarrillo y alcancé la silla justo cuando empezaba a coger velocidad.